Pero no siempre fue así. En los inicios de su carrera el ahora laureado director pasó épocas difíciles, incluso de pobreza, como él mismo ha reconocido. Desde muy pequeño Cuarón supo que quería ser cineasta. Su madre le regaló una cámara Super 8 con la que se dedicaba a filmar a sus hermanos y algunos amigos. Es en esta época cuando se fortalece el lazo de cariño hacia Liboria Rodríguez, quien trabajaba para la familia y era la nana de Cuarón. Libo, como le llama, fue como una segunda madre para el niño. Al terminar el bachillerato Cuarón se inscribió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, donde vivió la primera polémica de su carrera. Es un episodio poco claro. Algunos dicen que el director fue expulsado por filmar con otros compañeros, entre ellos en Manuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar, un cortometraje en inglés. Otros aseguran que en realidad Cuarón decidió meterse de lleno a la industria cinematográfica y algunos más, como Marcela Fernández Violante, quien fuera directora del CUEC, reconocen que el cineasta faltaba mucho a clases y por eso se le dio de baja de la escuela. Cuarón solo duró un año en la burocracia pues fue rescatado por un antiguo maestro, Alfonso García Agraz, y el productor Fernando Cámara, quienes le contrataron como asistente de dirección. A partir de ese momento el cineasta se volcó por completo a la industria del cine. En los años siguientes prácticamente recorrió todas las posiciones de una filmación, fue editor, asistente de camarógrafo y operador técnico. A fines de los años 80 fue contratado en la producción de La Hora Marcada, una popular serie de televisión mexicana que mezclaba episodios de terror, suspenso, leyendas urbanas y obras de ciencia ficción. Allí coincidió con Lubezki y otro ganador del Oscar, Guillermo del Toro. Carmen Armendariz, productora de la serie realizada por Televisa, dice que fue una escuela para todos. La Hora Marcada duró dos años al aire y al concluir el cineasta y su hermano Carlos emprendieron el proyecto de su primer largometraje, Solo con tu pareja. Cuarón se endeudó para pagar la producción, pero cuando solicitó ayuda al gubernamental Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, para promocionar la película en el extranjero la respuesta fue un rotundo no. Lo que siguió fue un desagradable episodio, reconoce el director. Solo con tu pareja fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de Toronto, lo que despertó el interés de la distribuidora Miramax. La empresa se comprometió a distribuir el filme en otros países pero luego desistió. La cinta fue bien recibida en Toronto, pero en México las autoridades detuvieron la exhibición en salas durante más de un año. Querían celebrar que eran ricos, contó el director al diario Excelsior. Pero nos convertimos en absolutamente pobres. Solo teníamos el boleto de regreso y ni un centavo más. Empecé a aceptar almuerzos y cenas con agentes para poder pedir el doggy bag, sobrantes para las mascotas, y llevarle comida a mi hermano, reconoció Cuarón. En 1993 llegó la primera oportunidad, cuando fue invitado a dirigir un episodio de la serie Ángeles Caídos, producida por el cineasta Sidney Poyaki que se transmitía por televisión. Dos años después dirigió La que consideraba, antes de Roma, su película favorita, La princesita, la adaptación de la novela escrita en 1905 por Frances Hodgson Burnett. Después de eso se mudó a Nueva York donde sobrevivió leyendo guiones que le enviaban algunas productoras para conocer su opinión. Por cada lectura, recuerda el productor Fernando Cámara, recibía US$100. En los siguientes años la trayectoria de Cuarón fue en ascenso, filmando películas como Crónicas, El asesinato de Richard Nixon o Y tu mamá también, que le valió su primera nominación al Oscar. Después dirigió Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Los hijos del hombre y gravedad, con la que obtuvo siete premios de la Academia de Hollywood en 2014, entre ellos el de mejor director. Era, contó a la revista Letras Libres, una forma de abrir una puerta a la memoria y rescatar recuerdos. Escribirlos en el desorden en que se presentaban. Para algunos esta metodología es una muestra de la evolución de Cuarón como cineasta. Otros ven un rasgo de la personalidad que le acompaña desde sus primeras filmaciones. Solo hay que ver la meticulosa reconstrucción de los escenarios de 1971 que aparecen en la película, como la matanza de estudiantes donde hay escenas idénticas a las fotografías del momento. O los artículos de utilería para recrear el interior de su casa. El director contó a la revista que dio a su equipo de producción una lista de los juguetes y objetos que deberían estar dentro de algunos cajones.